con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludarte. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le parece? ¿Tiene razón Rufián cuando dice que este gobierno utiliza siempre la misma estrategia con sus socios? Es decir, que, oiga, es que este es el mejor gobierno con el que estar cualquier otro sería peor. Bueno, yo no creo que, perdón, Rufián tenga toda la razón, entre otras cosas, porque todo ese espectro socialista, izquierdista, pues es el peor de todos con unos y con otros matices. Pero déjame decirte una cosa. A mí me parece que ese acuerdo al que han llegado, pues es sumamente inconveniente para toda la economía española. Los economistas sabemos desde primer año de economía que una de las formas en que el capitalismo, el libre mercado se pone de acuerdo, es a través de los precios. Los precios son, en realidad, los que regulan las acciones y las intervenciones de unos y otros actores económicos, de otros unos y otros agentes económicos. Es decir, regular o intentar regular el precio de las viviendas no llama sino a una catástrofe en el lado de la oferta, porque nadie se mete a construir viviendas cuando tiene de socio involuntario al gobierno. Entonces, lo que están jugándole es a una crisis en la construcción finalmente y en la inversión de nuevas viviendas. Eso lo sabemos los economistas. Los socialistas siempre le han jugado a eso, a regular los precios. Y los precios son la parte más delicada de una economía de libre mercado, porque los precios son los que ponen de acuerdo a compradores y a vendedores finalmente. Y a mí me parece que eso es un gravísimo error, pero bueno, finalmente, pues, la sociedad española tendrá que juzgar estos errores y sufrir las consecuencias de haber elegido el peor gobierno de la historia democrática de la España contemporánea. Bueno, don Pablo, esta ley de vivienda no es más que la demostración de esta política intervencionista del gobierno de Sánchez. Como decía Isabel Díaz Ayuso en la campaña de Madrid, socialismo frente a libertad, comunismo frente a libertad. Es decir, el gobierno socialcomunista es intervencionista en contra de lo que representaba Ayuso, que era el liberalismo y la libertad, ¿no? Así es, efectivamente, pero siempre han intervenido las economías. Y mire usted, mire el caso de Venezuela, una economía absolutamente intervenida y mire los resultados, mire a Cuba, mire en este momento a Bolivia, mire al Perú, inclusive mire a la Argentina, a la propia Argentina. Es decir, cuando en las fuerzas libres del mercado no se les permite expresarse de esa manera en que el mercado se tiene que expresar, que es a través de la voluntad consensuada de compradores y de vendedores, pues es un llamado a la desgracia, a que la economía sucumba frente al poder del Estado y los resultados están perfectamente a la vista de todos, menos a la vista de los socialistas que incurren en el mismo error de siempre, intentando hacerle un bien a la gente, pero con lo cual consiguen realmente que la gente esté peor que antes. ¿Y tiene razón Pablo Casado cuando dice que el gobierno socialcomunista de Sánchez, apoyado por los separatistas y por los proletarras, es el más radical de toda Europa? Sí, es el más radical de toda Europa, yo le hallo la razón. Yo creo que en toda Europa, según me juicio, como que no hay ninguna alianza comunista en ningún gobierno europeo e inclusive, a pesar de que yo digo que no debe estigmatizarse o prohibirse por ley la expresión de cualquier partido, pero realmente es un baldón para España, es un retroceso político para España, que un gobierno supuestamente democrático, elegido democráticamente, pues pueda hacer una alianza con unos asesinos despreciables como son los que actualmente gobierna el PSOE. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los intocables. Un saludo, hasta luego.